que con quienes estaremos llevando a cabo una serie de actividades de conciencitación en el marco de la Semana Rosa conmemorativa de una lucha contra el cáncer de mama. Sobre todo, quiero agradecer al pueblo de Nuevo Laredo de quienes hemos recibido todo el apoyo y todo el cariño durante estos primeros 17 días de gobierno. Esta noche estaremos aquí para dar inicio a una semana muy especial. Una semana que todos los días nos invitará a recordar la importancia de prevenir a tiempo a este difícil enemigo. Pero también será una semana donde reconoceremos a mujeres valientes que han dado la batalla, que son testimonios vivos de coraje y de fuerza con la que se debe enfrentar esta enfermedad. La Semana Rosa que hoy arrancamos tiene como objetivo principal concientizar a las mujeres y hombres de nuestro querido municipio, todos debemos tenerlo presente. La detección temprana salva vidas. En Nuevo Laredo, todos los días escuchamos historias de lucha, historias de mujeres jóvenes, trabajadoras, amas de casa, profesionistas, madres de familia, amigas y familiares que enfrentan con valentía esta y otras terribles enfermedades. Mujeres que a pesar del desgaste que significa estar en pie de lucha, no dejan de sonreír, a pesar de los embates del cáncer, no claudican, se mantienen firmes, sostenidas por un amor infinito que las hace inquebrantables. Mujeres. Mujeres.